¿Qué es la interculturalidad? Chile no es una sola nación, es multinacional o plurinacional que se agrupa en un estado determinado, por cierto. Las personas que tienen moldes mentales y de una forma de ver el mundo, de una forma de ver la economía, de una forma de ver las relaciones humanas, de una forma de ver la religión, yo considero que son personas que se están autolimitando en la percepción de los fenómenos que suceden a su alrededor. Yo creo que te enriquece, y la UNESCO así lo establece, te enriquece el conocer otra lengua. La UNESCO ha establecido que los niños bilingües son más inteligentes que los niños monolingües, eso está científicamente probado. Entonces conocer otra lengua te hace más inteligente incluso. El conocer otros ritos, conocer otras ceremonias, conocer otra forma de ver el mundo, la economía, la política, yo creo que es fascinante. Te entrega elementos también para nutrir tu propia experiencia de vida. Bueno, yo creo que Pedro graficó con bastante claridad cuál es la importancia de poder abrirnos a entender que somos multiculturales como país. La responsabilidad que nosotros tenemos como universidad de hacernos cargo de la realidad de la nación, de las diferentes cosmovisiones que hay a nivel país. La importancia que tenemos para que nuestros estudiantes se vayan formando con esa perspectiva, que puedan hacer un aporte al desarrollo de un territorio de manera mucho más armónica, mucho más complementaria, y haciéndonos cargo de las diferencias culturales que habitan en diferentes sectores de la sociedad. La Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización que yo integré, nosotros incorporamos la idea de tener estatuto propio para distintas naciones al interior del país, ¿verdad? Por ejemplo, para Rapanui, para la Araucanía, otros. Son nueve de las que nosotros detectamos, nueve. Entonces, nosotros pensamos a su vez de que la interculturalidad, el carácter multinacional del país, es un valor agregado para enfrentar el futuro. No es un tema que esté simplemente de moda. Yo me siento muy cómodo de haber sido invitado a una universidad pública, porque debo reconocer que gran parte de las invitaciones que he recibido en los últimos años ha sido universidad privada. Y creo que la universidad pública, por definición, tiene un mandato con la sociedad, que es poner estos temas en discusión, que es abrir estos espacios. La universidad es el espacio del libre pensamiento, es el espacio donde se está discutiendo la sociedad que queremos heredarle a nuestros hijos. Y la universidad es pública, tiene que cumplir ese rol. O sea, yo ahí valoro mucho la invitación que me hizo el rector, la gente vinculada al trabajo también de la académica Magali Meya, que también está muy motivada con estos temas. Y así un sinfín de actores académicos y autoridades académicas que yo los veo muy entusiasmados con este mundo que se abre. Desde una mirada mapuche también distinta, desde una mirada que invita a construir juntos, no que invita a dividirnos, a separarnos. Y ahí, por ejemplo, se enmarca justamente el convenio que firmamos con la Corporación de Profesionales Mapuche en AMA, en la cual tenemos una serie de actividades planificadas en conjunto para poder desarrollando e ir fortaleciendo el tema de identidad cultural al interior de nuestra institución y también el tema del respeto a las diferentes cosmovisiones y hacernos cargo de ellas en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje al interior de la universidad.